Uy, algo le va a dar a la misma como grabar, se ha activado. Ya está grabando. Bueno, vamos a empezar. Así os encanta. Bueno, vamos a pasar. Pues nada, aquí tenéis el postre. Casi un detalle. Tienda de juego. Es un detalle poner tantos objetivos, además con esa letra tan grande. Es un reto visual. Habéis puesto un reto visual, desde luego, ¿eh? Aquí se veía que se acercara un poco. A ver, lo podría haber puesto más grande, vale, pero se iba a sobreponer con el resto de cuadros y al final lo que queremos con el postre es que con una tabla, con uno nada más, podamos leerlo todo. Vale, vale. Pero que no pasa nada si ponéis más. No, sí, lo sé, yo creo. Bueno, ahí ponéis diferentes objetivos motores para los diferentes roles, ¿no? Mejora velocidad. O diferentes minicuegos. O diferentes minicuegos. Pokémon, Clash Royale, Cross y Roa. Bueno, pues sí, eso sí parece que está bien. Y luego, la consecución, completar el circuito. Conseguir capturar el mayor número de objetos. Conseguir llegar al extremo de la pista sin ser golpeado. Lanzar los balones. Vale, conseguir la mayor puntuación en cada minúsculo. Ganar el mayor número de cupones. Y en los objetivos de consecución, ¿dónde estaban los cupones? Los cupones son los premios. Es que son premios. Pues bueno, pues los objetivos de consecución, ahí tendríais que haber dicho cómo se van consiguiendo cosas para luego ponerlo en el objetivo meta. Yo solo tengo un perfecto recompensa. Ya, pero la cuestión es que vosotros tenéis que decir cómo se va progresando en el juego en los objetivos de consecución, ¿vale? Para luego irnos a los tiempos bien. Habéis puesto muchas reglas. Y vamos a ver. No habéis puesto ninguna clasificación ni calificación. Bueno, sí, habéis puesto intensidad y duración. Bueno, intensidad y gato energético, que diga. Pero no habéis puesto ninguna de, no sé, por edad o alguna cosilla más. Vale. Está muy bonito. El poste es así, sí, está muy bonito, ¿eh? Wow, es muy chulo. Y es, eh, el subón, el subón, el subón, el subón, el subón, el subón, el subón. Del único que habéis puesto, como, eh, todos son como la posición inicial del subway, del pokémon. El pokémon está en las dos. Sí, está más. Sí, porque la progrado ya está. Era necesario poner la progrado. Vale, vale, es verdad. Sí, está muy bonito. Eso es lo que digo, la progrado ya. Era necesario ponerlo para que se termine así. Porque no podía tirar un ladrillo a la vez que no se termine así. Porque no podía tirar un ladrillo a la vez que no se termine. Sí, está bien. Y como, se dividen dos campas. Bueno, no, está muy bien. Está muy bonito. Está muy bonito. Y ya está. Pues, vamos a empezar. Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción sobre quiénes somos y qué vamos a hacer. El grupo está compuesto por David, Manuel, Marco y Juan. ¿Vale? Y vamos a jugar un juego que se llama Play Store. Cada grupo, que estaremos divididos por los... Por diamantes, picas, tréboles, ¿vale? Estaremos divididos por los avatares. Pues vamos a hacer un tipo de teléfono móvil de Android. ¿Vale? Y jugaremos a los distintos juegos, como son Subway Surfer, Pokémon GO, Crossy Road y Clash Royale. En cada juego, pues, como muchos ya sabréis, lo conoceréis. Lo hemos adaptado a la pista y, pues, veremos qué sale. Y, pues, básicamente, pues, vamos a pasar ahora mismo a la organización de los equipos para ver más o menos cuántos hay en cada uno. Pues, viendo que falta tanta gente, vamos a tener que hacer cambios de uno a otro. Pero, básicamente, lo que es la puntuación, las reglas y las sanciones, pues, las vamos a ir explicando ahora en cada uno de los juegos para que esté claro en cada uno y no se va a atorar a la cabeza con cualquier información. ¿Vale? Así que, ahora mismo. Diamantes conmigo, somos el equipo Sansu. Las picas conmigo, somos el equipo Xiaomi. Uno más, uno más ha llegado. Soy una puta marca chino. Bueno, yo soy... Yo iba a ir a hacer el juego sin batijas, ¿no? Sí, tú, cuéntate. Cuéntate corazón. Juan, hoy el juego sin batijas. Hoy sin batijas. Hoy no hay daño, pura cara. Corazones con David, por favor. Hoy no hay daño. No hay daño. No hay daño. No hay daño. Aquí, con las aguas de la parte. 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 10. Vamos a empezar por ese hueso, para que uno sepa, es un ejercicio en el que el personaje va corriendo a través de la piedra y va tirando obstáculas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, cada practicante tiene que llevar el balón, saltando a los padres, saltando a los padres, saltando a los padres, saltando a los padres, y correr por encima del banco, y tirar dentro de la red. De encima de abajo, falta el balón, y tiene que tirar en el aire. Y básicamente, pues, ya que el balón se va a hacer, pues, ya hacemos un ataque de la ley, metemos el hueso, y le volvemos el balón bien. Mira 3, 2, 3, 2. Y acá vamos, metemos el balón, que no hacemos nada bien. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1. Y esto es un hueso de silencio. Así que ahora es su marca. ¡Machillo! ¡Machillo! ¡Ya! ¡Machillo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Porque no lo esperamos! ¡Suscríbete! 5, 4, 3, 2, 1. ¡Gracias! 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 Y aquí 26. ¡Gracias! 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 Al primero ellos se les va a dar un gol de 20 monedas. ¡Gracias! ¡Gracias! Los segundos, que son ellos, se les da un gol de 10 puntos. Y al tercero se les va a dar un gol de 15. Y ahora vamos a sumar a la... ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¿Como estáis? Bueno, ahora os voy a explicar el siguiente juego. Su nombre es el Pokémon GO. Yo creo que hasta ahora habéis jugado el Pokémon GO y consiste en capturar los máximos Pokémon que hay, para descompletar los Pokémon. Por lo que el objetivo de juego va a ser, en medio va a haber diversión material y vais a tener que ir a cogerlo y llevarlo a vuestra esquina, que será como vuestra Pokédex. Entonces, cuanto más números de objetos diferentes, importante, sumaréis más puntos. Será un punto por objeto diferente. O sea que, por ejemplo, si tenéis dos balones, solo hacen puntos. Entonces, pensad a la hora de coger el material. Y también os digo, si tenéis dos balones, tampoco es malo, porque si tenéis dos balones, eso quiere decir que otro equipo no va a poder tener ese balón. Entonces, es un juego también muy mal. Es importante, como las reglas son, solo se puede transportar un balón, y la sanción será que si alguien lleva, pues sea un balón, un objeto. Si alguien lleva más de los mismos objetos, tendrá que volver al inicio y soltarlo. Así que, vamos a repetirnos por esquina, por esquina, lo mismo grupo B. Sí, pero escúchame, que... Lo que yo te he preguntado, yo no lo he entendido. ¿Que vais a poner los balones de tipo tipo? No, hay ladrillos, conos... Un balón de dos manos es diferente. 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 Sí. Y si hay... Y los conos, que son de distintos, también son diferentes. Bueno, y es más que, cuando se acaben los objetos, podemos ir con atención, por una cosa importante. Eh, por favor, oímos, cuando se acaben los objetos del centro, se irá a robar a los del resto de compañeros, hasta que se acabe. ¡Sí! No veo, eh. Tú le da la virtud, ¿no? Si tú caí, no. ¡Eh! Mi grupo, el señor amigo, a mí, a mí. ¡Ah! Espera, espera, espera. ¡Eh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! Ven a los ocho. Vale, vamos también. ¡Homos! ¡No hay que admitirlo! ¡Ocho, cuatro! ¡Vamos! ¡Voy a decir que sí está... ¡Gracias! 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 Gracias. 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 David, David, gira la pizarra. Gracias. 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 Gracias.